Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. A los 63 años falleció Martillo Roldán dejando un vacío eterno en el boxeo argentino. Un noqueador explosivo que supo aprovechar sus cualidades para ingresar a un selecto grupo de estrellas en Las Vegas. Como amateur fue campeón guantes de oro en Nueva York y ya como profesional cambió en argentino mediano frente a Jacinto Fernández y sudamericano derrotando a Carlos Flores Burlón en Pergamino. La suerte no estuvo de su lado en sus tres intentos mundialistas, perdiendo con Marvin Hagler en marzo del 84, con Tommy Hearns en octubre de 1987 y finalmente con Michael Nunn en noviembre del 88 estando en juego el campeonato mundial de peso mediano. Un hombre humilde y de campo, un campeón sin corona. Su nombre queda grabado con letras de oro en la historia del pugilismo nacional. Se fue Martillo Roldán, el que luchó con un oso, el sparring de Monzón, el que peleó 13 veces en el Luna, el que mantuvo en alto el boxeo argentino en los 80.